Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con... ¿No es un? Serpi y la maos Y bueno chicos, hoy haremos dos cosas, tres muy importantes La primera, fijarme en crafteo, ¿vale? Creo que era torch Tengo poca luz en este momento Hay veces que voy a traer cámara y hay veces que no Todo dependiendo de la luz que tenga en ese momento para grabar Torch, vale Veo la hora La registro en mi mente Advanced Interfilter Antorcha de Glowstone Dim Antorch Ghost Antorch Pero La Antorcha Magna, ¿qué es esto? Ah, la pepita de oro, que linda Joder, vale No, no ¿Estás cansado de abarrotar campos enteros? Defensa en torche Vale Ok Y el candelabro se hace la leche Vale Me lo imaginaba Metí dos mods nuevos Uno es el Open Computers Que bueno Ya estuve viendo Hay un manual Hay un manual en inglés Pero hay un manual Que es este Que bueno ¿Qué es esto? Juego shift for a detalle top list Shift Shift Ah ¿Alta información como need About the Open Computers? Y el menú Que no sé qué será Pero Está La guía está buena Después Si veo qué tal No No la voy a traer al canal Posiblemente Porque es O sea La guía En sí En episodios De esta serie Tal vez Es Es Bastante larga Y Es una locura ¿Vale? Tiene Hasta una guía De cómo leer El canal La guía Así que Bueno Ahí estamos Por cierto Estoy En el renderizado En este momento 9 Más 9 ¿Vale? Es una locura Es Es Bellísimo Es hermoso Todo Creo que lo voy a dejar así Porque no Trae problemas Como yo pensé Que iba a traer Voy a agarrar unas hojas Porque Si bien Me encanta Cómo queda todo Y Es fabuloso Y Very happy Together My weather El luchador también Que hay un luchador Para quienes no lo sepan Que se llama My weather En Argentina No sé si No sé si le sonará De algo Pero Me parece que no Esperen que voy a poner Un refilón de hojas Aquí Estoy contento con la serie Estoy contento con la aceptación Estoy contento Aunque no se haya notado Me cago en 10 Vale Estoy contento Con Cómo va la serie El capítulo anterior Lamento Lo traje Fue el primero Que traje con cámara Yo casualidad En el momento Que Sucedió Lo que sucedió Que me vinieron Y Le afanaron a mi vieja Las llaves del auto Yo estaba grabando Vino y yo estaba grabando Y El descontento Se me notó Se me va a notar En toda la face Porque ese episodio No lo publiqué Pero está bien Que se den cuenta Que soy humano Esas cosas A mi La verdad Me joden muchísimo Y Nada Ahora estoy más contento Estoy grabando esto A la mañana Porque dije Bueno Necesito Aclarar mi cabeza Necesito Volver Necesito 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 De la vida Loca Que tu me das Vale Esto posiblemente Lo haga de cristal O de algún tipo De cristal Lucho Feucho O algo por el estilo Pero Lo que yo estaba pensando Era combinar Estas hojas Con las hojas De aquí Vale Y cerrarlo todo Cosa de que No tener tanto problema A la hora de moverme Y esas cosas Con Con los depredadores Que por cierto Hay muchos Vale Yo no sé Si lo del nido Cuanto tardará En expandirse Pero Hay muchos También metí un mod Que es Una versión Del pokemon Del pokemon Mod Vale Que La verdad Esta guay No he visto Ningun bicho Todavía Porque no los he visto Pero supuestamente Se tendrían que empezar A generar A partir del Próximo De reload De Entidades Vale Eso de allá Es un alien No veo Otra entidad Pero en el Minimapa Dice que hay muchas Eso de allá No sé Que es Igual Hay lugares Zonas Que tenemos que Seguir explorando Fuimos hacia La parte de atrás De la casa Y nos dio un Craseo Pero por un bosque Me encanta Poder ver Todo mucho Más lejos La verdad El pack De mods Al ser Todo Más que nada Crafteos Me permite Me permite Esplayarme mucho más ¿Qué es lo que voy a hacer Ahora? ¿Vale? Lo que posiblemente Haga es Un martillo nuevo De los bonitos Porque este se me va a gastar En nada y menos Y Me va a No A una mina ¿Vale? Tengo un diamante ahí arriba No quiero No quiero perderlo Tengo otro aquí Mira Tengo dos diamantes Con la tontería Lo que quiero hacer Es Craftearme Un pico Bueno Ese martillo Conseguir la experiencia suficiente Miren Creo que tengo la experiencia suficiente Con la tontería Porque tengo dos Botellitas de experiencia Tres Que con la poca experiencia No Bueno Hasta ahí la experiencia Me falta un chiquitín De experiencia Para Para poder hacer Lo que quiero hacer Así que Hago Algo tal que así Tenemos aspecto Ingenio en la espada No la quiero perder Así que Vámonos Si Si pierdes espada La cago Aquí tengo algo en el horno No Fíjate Podría poner algo A cocinar Mira Voy a poner unas patatas Así consigo El último nivelito De experiencia Que Nos quedamos de ahí Y tengo ganas De conseguirlo Las patatas Son lo que deja experiencia Así que Entonces llevamos esta 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 Lo bueno Es que salen Bastantes Batatas Papas Por vez Tengo que Graftearme Todo un set entero Del Hammer Va a ser Para los que no les guste Para los que les guste El mod técnico Va a ser una serie Que a partir de Varios capítulos Porque todavía No me pienso Con el tema De las computadoras Va a tener Muchísimo De tecnología Así que Mi recomendación Es que Abrochen los cinturones Y Los que no les interese El tema De la computación En cuanto a exploración Y todo eso Va a haber una monstruosidad Porque tengo Planetas a los que ir Es más No sé si Vale Tengo Noturno Noturno Júpiter Asteroides Marte Mundo Principal Venus Y Mercurio Y el sol Vale Y si yo Doy click aquí Vale Y aquí está la luna Ok Vale No he puesto el addon De este mod Porque da ver a craseo Pero No descarto verlo En otra temporada Porque saben que El Galacticraft Tiene mucha mecha Y La verdad está bueno No me voy a craftear Todavía La mesa de encantamientos Avanzada Porque no tengo Los materiales Para la mesa de encantamientos Avanzada Necesito Vale Es esto de aquí Necesitamos Una Un ojo de Anderbar Y así Podríamos Hacernosla Para este capítulo Miren lo que les digo No me voy a llevar Un Un diamante A la mina No me dieron niveles De experiencia Las patatas Bueno Voy a salir a matar Una entidad Si me lo permite El tema es Que entidad Voy a matar A ese Tratar de matar A ese alien Pero donde me den Mucha pelea Yo me piro Y Hoy prometí Que vamos a ir Ahí En la última parte Del episodio Vamos a ir Voy a tratar De matar A este Chicuelo Moyolo 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 Eh No te falta Se va Se va Se va Se va Se va Yo quiero experiencia Macho Eh 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 Experience 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 ¿Me das algo? Ya Gracias Vale Ahí hay algo ¿Qué es? ¿Qué eres? Uno de esos bichos asquerosos Vale Tú me vas a dar La experiencia Que necesito ¿No? Ver aquí Suena como un bebé Vale Experiencia En efectiva Vale Trabajo Hoy Encontrar Eh Bueno Tengo un diamante Creo que me puedo hacer el bug Voy a ver Si me puedo hacer el bug Voy a poner a cocinar Horro Horro Y Eh Con eso Supuestamente Me puedo hacer el bug Para poder bajar a la mina Ya me acordé Lo que iba a hacer En el episodio ¿Saben? Eh Esperen un minutito Cerramos aquí Vale Eh El diamante Lo tengo Si El bug Que Creo que era bug Pero Si no nos fijamos Con extra Porque es del extra utilities La villa esta La villa Que creo que tiene un tier 2 Aquí está Se hace con un bloque de oro Dos de oro Y lana Y Eh Un diamante Así que necesito Bloques de oro Y para eso Tenemos zorrito Aquí En algún lado Que yo metí Aquí 16 de oro Que papi La mouse Lo va a poner a cocinar Y me voy a Encantar el pico De serme suerte De serme suerte Chicos Toda la que se pueda tener Vale Martillo Eh 30 Y se viene Enchant Celestial craft Overdrive Que no se que es Eh Eficiencia Cuatro Y suerte Dos Y esto tenía Errompibilidad Cuatro Y suerte Tres Y si yo junto Este Con este Me da un martillo Con nada ¿No? Porque hay que juntarlos En un yunque Me podría hacer un yunque A ver Pero creo que cuesta Niveles de experiencia Eh Juntar las dos cosas ¿No? Vale Ponemos Esto aquí Uno Dos Decir que los crafteos De minecraft base Más o menos Yo los tengo de memoria Vale Tres Sacamos Esto Ponemos esto aquí Ponemos Esto que hay que Así Vale No hay un que es lo más raro Que te puedas echar en cara Lo voy a poner al lado De este Locker Que por cierto Me hizo el capítulo anterior Eh Bueno Bueno Que belliza Macho Este pack de texturas Todavía es mejor Vale Este Y este Demasiado Garo me dice ¿En serio? ¿En serio? No No me vas a decir Vale O sea que No se puede Que bien Oye Bueno Gastaré uno Y me quedaré Con el otro Necesito Lana 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 Aladera 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 de abedul No hay Lana Arenisca Hojas Grava No hay roble Marble Yo recuerdo Haber tenido Lana Tendré que ir a buscar Lana Calabazas Marilla de piedra No hay lana Vale Vale Ahí quiero matar Ovejas Bueno Nuevo Nuevo ¿Cómo se dice? Macho No mate Ovejas Yo Marble Arena Iré a matar Ovejas Nuevo Nuevo Pedazo De episodio Nuevo Enfrentamiento No Enfrentamiento No Que tengo Que ir a matar Ovejas Necesito Matar Ovejas Y vamos a ver Si parece alguna Que otra ovejita Porque se spawnean Tantas entidades Hostiles De noche Que no le dejan Espacio A las Miren la cantidad De bichos Que hay en cuevas En serio Bueno Y no tanto En cuevas Tampoco Miren Miren Esto es todo Depredadores Aliens Perdón Alien 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 Todo lo que aparezca Así En el suelo Este es un Bloque que da La nada Esos Creo que es una selva No No me crean Loco 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 Reventado Supuestamente Tendrían que aparecer Los nuevos mobs Voy a ir a fijarme Aquí Si hay Si hay Estas son vacas No ovejas ¿Eso es una oveja? Dime que si Dime por favor Que eso de allí Es una oveja No Un pedazo de De arena Macho Quiero mis ovejas Quiero mis ovejas Y las quiero Ya Vale Aquí no hay ovejas Vale No me quiero distanciar Mucho de la casa Porque si me distancio La lío Bueno No hay ovejas hoy O sea Me vas a decir Si yo mate un montón Por ahí las volví cama ¿Sabes? Con la pavada Creo que eso de allá Es una oveja Una oveja Así en espective Creo que necesito Cuatro de lana No creo que una oveja Me dé cuatro de lana Pero bueno Vamos a matar esta Por lo menos Vale ¿Qué me dio? Y una de lana La muy desgraciada Y experiencias Bienvenida sea No voy a matar vagas Yo quiero saturar el inventario Vale Necesito Eso fue Eso Hola Eso fue mi computadora ¿Verdad? Echí un ruido recién Yo no creo que se esté generando Ahí arriba Mobs O sea O tal vez En los planetoides Me refiero Voy a ir a fijarme Porque tal Víe Aquí Víe Vale Ahí pueden haber ovejas Estoy muriéndome de hambre Vale 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 No sé si No sé por qué las ovejas se generan Ovejas Listo De aquí salgo hecho Vale Tú te mueres Tú también Tú ni te cuento Tú A ti te voy a dejar vivir No También te mato Por si las mu... No, no No Si las cuevas aquí Como que O son caída Hacia el infierno O no es cueva ¿Sabes? ¿Entienden a lo que me refiero? Vale Nos vamos directo Para la casa Nos vamos directo A hacer la punch Y nos vamos directo A una mina ¿Para qué? La mina La mina para encontrar O vamos a hacer Una mina nueva ¿Saben? ¿Por qué? Porque necesito Marble Y el marble Chicos No crece en los árboles Se encuentran en las minas No Mejor Mejor vamos Al planetoide Que tenemos cerca de casa Y nos dejamos de tonterías Porque lo... Lo tenemos que explorar Y cuanto antes Nos hagamos una subida ahí Mejor Va a ser nuestra Va a ser la primera vez Que vean ustedes En cámara Un planetoide Que está genial Yo ya lo probé Me divertí muchísimo Y no sé Le hice un pack de mods A un amigo una vez Pero como Los packs de mods Que yo suelo hacer Tienen muchas entidades hostiles Los maricas Porque no se los juegan Los maricas No 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 Terminan Jugando Bien al pack de mods O no lo terminan jugando Como lo tienen que jugar Porque se terminan poniendo El creativo casi siempre O Terminan llorando Diciendo Pero me diste un pack de mods Muy difícil A ver Yo Asumo Que eres bueno en Minecraft Aquí murió Un alien Y esto es lo que pasa Cuando muere un alien Va Hasta Bedrock Un agujero Que si te caes por él Más hondo Más hondo Imposible Vale Ahí Esa es la casa No quiero hacer Estas cuevas Chicos Porque siempre vengo A buscar piedra aquí Y lo normal Es que esto termine Siendo un agujero Inmenso Y un alien Por aquí Eeeh Polete Ese es de los cojones Que ya Estoy como Uff Tengo que tener cuidado Con los agujeros Esos Porque ya Han muerto Mucho bicho Aquí Y Se me puede complicar ¿Saben? Vale Lo raro es que Ya esta zona De la casa Como que Bajo El spawn Bien Teco 6 de lana 6 de lana Un bloque de oro Más 2 de oro Creo que era Un bloque de oro Más 2 de oro Más Un cofre Más Adivinen De que lo vamos a hacer Si De madera Weee Hemos aprendido Hemos aprendido con la mano Bien Esto lo pongo aquí Me bajaron un poquito Los FPS No se de que Otra vez Se me habrá abierto algo Porque recién escuché Un ruido De De no se que va Pero bueno Eeeh No Primero me tengo que hacer Un bloque de Oro Porque no es carito Este crafteo Vale Y hay después Un Un siguiente crafteo Que no se bien de que es Eeeh De este De esto mismo O sea Un upgrade Creves Vale Piki 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 Y tenemos Nuestra primer Eeeh Saco dorado De almacenamiento Que Tiene Un upgrade Que se hace Con madera magica Que es La madera magica Se hace con Cuatro libros encantados Oro Y librería Vale La magica Está infundida Por una poderosa magica Comentará el nivel Del encantamiento máximo De las mesas De encantamiento Se ganan en cinco niveles Hasta un máximo De treinta niveles Ah Y el siguiente Punch 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 Este pequeño saco Permitirá Acarrear La cantidad De objetos Y Espacio equivalente A un cofre doble Donde sea que vayas Haz clic derecho Con la sacada En la mano Para abrir la interfaz Listo Nos vamos Básicamente Una mochila Cualquiera No sé Para qué servirá Este jelly Siempre lo tiro Y tengo tanto Que ya Ya no me interesa Vamos a hacer una cueva Tengo 41 Torchas Y madera Así que Me la pele Siempre Trato de salir Con No, no Vamos a ir ahí arriba Es que Es que No tendría Que ir a ese Porque ese Que está cerca De casi No lo quiero No No quiero Romper la sorpresa Vamos al negro Que está en el fondo Wow Al negro Que está en el fondo Vale Nos metemos Por aquí Eso No voy a ir todavía Porque sé Que me va a mandar A tomar Por sac Hasta no tener Una forma Eficiente De teletransporte No No los quiero agarrar Por el simple Hecho de que O me tiren Un bioma Que crasea O fijo Me voy a tomar Por culo Y no vuelvo nunca ¿Sabes? Creo que esta fue La cueva que hice Que Estaban los aliens No lo quiero decir Muy fuerte Esto tengo que subir Y para subir Vamos a agarrar La palestra Agáchame Agáchate Y toma esta Vale Y vamos a sacar Tierra ¿Son árboles de ahí? Son árboles ¿No? No quiero acercar Mucho Son árboles ¿No? O sea Un árbol Ah Es Es una Una zeta Un árbol zeta marrón ¿What? Este bosque Me da mala espina Pero me parece Haber visto algo No, deje No, no, no No voy a tentar La suerte Este bosque Lo exploraremos Ya sé que hay un bosque Por aquí atrás Así que No me quiero Arriesgar más De la cuenta Porque vi algo Moverse ahí atrás Y la curiosidad Dice Hay algo Que se movió Ahí atrás Pero ya El cague De De encontrar Cosas nuevas Y que te partan El alma Me Me puede Escucho Vale Voy a romper por aquí Voy a hacer el resto de piedra Porque no tengo ¿Escucharon eso? Sí Sí, sí Hay mucho viejo Bicho Vale Aquí Qué leche Qué eres tú Creo que es un poco más ¿Cómo? ¡Ah! Y un Lace Creeper Eh... Ok 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 Y un Lace Creeper Eh... Le tengo más miedo A Lace Creeper Vale Dispara para adelante Lace Creeper Voy a ver De matarlos Vamos a los dos El Creeper explota Vale Uy Uy No se cargó El otro bicho De pedo Vale Voy a poner una antorcha Porque me da a mí Que es de noche Vale ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué dos! El que le pegó una bicha Importante Tío Y tú también Che hay dos Son muy bonitos Estos bichos ¿Cómo se llama? Growlithe Es un Growlithe Es un... Es un... Es un Growlithe verde Y me dio... Tiberium... Tiberium... ¿Y este lugar? Tiberium Shard Que no sé qué es Pero mola que te cagas ¿Vale? Me encantó el modo O sea El primer Pokémon Es un Growlithe El Growlithe es... Un Pokémon Un perro Que evoluciona Maitillena ¡Ay! Mira cómo me acuerdo De Pokémon macho Vamos a subir Acabo de perder Una cosa negra gigante Que está acá arriba Está para allá ¿Por qué no la veo? ¿What? ¿Por qué no veo el... El planeta? Sí, hasta recién Nos encontramos Con un Pokémon Supuestamente está aquí Ehm... Tipo oscuridad Pero resplandeciente En este caso No es como el Pokémon Mod Sino que son Eh... Pokémon hostiles El mod Era un mod... La primera vez que lo vi Les digo la verdad Era un mod chico ¿Vale? Se le fue la olla Y terminaron con una... Con un mod Enorme Enorme En cuanto a entidades ¿Vale? Y me parece que lo van a seguir haciendo más Así que... Me encantó El mod en sí Así que... Tengo un problema Que no sé cómo se baja De los planetarios Si les digo la verdad No creo que se baje saltando Sé que hay unas catapultas de... De bicho Me imagino que tendré que hacerme una plataforma En dirección Agua Que no me alcancen los bloques Si no tendré que tirar con madera Eh... Ahí hay otro coso Es la Vale Vamos a aumentar el brillo Vale Que creo que las entorchas aquí no se pueden poner No Porque en realidad estoy de lado O sea, inverso Estoy... O sea Si quieren que les diga la verdad Estoy de cabeza En plan Estoy de cabeza al mundo ¿Saben? Vale Te de fucking cabeza al mundo Perfecto Otra miniatura Eh Después vemos Vemos cuál viene mejor Vale Ahí hay otra Eh 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 Vale Ahí Ahí hay Otro TP Vale Vale No sé Porque quiero estar Eh What Uy que difícil que va a ser esto Vale Vale Ahí estoy supuestamente en una cara Tengo por aquí Es que es difícil moverse en esto macho Vale Estoy En la parte De arriba Vale Con el mundo A mis pies Ay que lindo Con tu corazón en mi palma Vale Supuestamente Estos 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 planetoides Pueden ser de muchas cosas Pero Dentro Está el corazón Vale ¿Esto qué es? Piedra luminosa Esto es Gloucester Vale Bienvenidos Al corazón del planetoide Que como pueden ver Está lleno De orres Pero Lo importante Es esto Vale Eh Vale Esto Esto de aquí adentro Que es difícil de romper de cojones Que creo que hay dos capas Una es esta Vale Vale Hay diamantes ahí afuera No crean que no los vi Vale Nos llevamos esto Y aquí Tenemos El corazón Del planetoide Que si le damos clic derecho Tiene Las Capacidades Del planetoide O sea que nosotros Nos podemos hacer Un planetoide Donde nosotros queramos Y nos llevamos todo esto Nosotros podemos Eh Eh Cambiar Los radios de gravedad Como El radio de la estrella Y el radio de la gravedad Creo que es esto Si nosotros Lo aumentamos En 5 Va a aumentarlo Creo Y no se Ah Podemos hacerlo Cúbico Cíclico Vamos a dejarlo En En cúbico Y No vamos a estar llevándolo Me cacho 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 Ya se que acaba de pasar Lo que pasa Es que nos dio vuelta Vale No pasa nada Lo que pasa chicos Es que Eh Nos paramos En realidad Porque al sacar esto Dejó de funcionar Nos llevamos la La Es la Es la esfera de gravitación Pero casi nos mata Es decir No es No es un tema del juego En realidad Como el personaje Mide dos bloques Eh Se dio vuelta Al personaje Porque al estar En gravedad invertida Lo que hace el personaje Es ponerse En cara a la gravedad O sea De pie sobre La gravedad Y Eh Nosotros entramos Con L de costado Pero con Como si estuviésemos A costados Entramos por este tubo Al ponerse parado Entró por este bloque Y casi nos mata Es eso Voy a llevarme de aquí Los Los minerales Que me parezca Conveniente Lo bueno es que esto ilumina Como yo Eh Voy a comer Voy a empezar con los filetes Y Eh Aquí viene el problema Voy a tratar de saltar Porque creo que me voy a hacer menos daño Bueno El salto El salto Increíble De acá también voy a llevarme Experiencia Me encanta este Este lugar Porque no solo es rebosante En ores Sino que Y puede tener dos capas de ores Sino que Bueno Eh Es 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 un planetoide Saben Que lo dice Si ya impone Vale Me voy a llevar todo esto Eh No me acuerdo que tenía fortuna Creo que era El martillo Suerte Vale Voy a probar Eh La suerte Vale Buena suerte Saben Si que Se nota que Pica con suerte Vale Ahí hay Creo que tengo que picar Directamente Lore Que quiero que me de las cosas Con suerte No Si Vale Vale Está lleno de glowstone ¿Vale el diamante? Si Eso se pica con suerte Nunca tanto diamante Piedra luminosa Que ahora creo que me puedo hacer El árbol de piedra luminosa Uy Vale Y hay más diamante Por algún lado Tiene que haber Pero No lo encuentro Llevamos esto Nos llevamos El carbón Importantísimo Eh De cosas gósticas De minecraft De aquí voy a seguir El ir repleto Después hay otros Que tienen cosas de mods Eh Pero no No sé si lo voy a encontrar Vale Los gustos a mi Me sirven muchísimo Porque hay unos árboles Que tenemos que plantar Que son de un mod Eh Que creo que ya lo mostré Ya les mostré El crafteo Otro diamante No No hay No Parece que es la misma Allá hay Parece que es la La misma generación Pero no No, no Voy a llevarme Esto De aquí Voy a tomar por saco Vale Pero esto Me sirve más Meterme en una mina Eso sí Pero No le voy a hacer Caso omiso A un montón de ores Que Que es Es prácticamente gratis Ahora hay que ver Cómo bajo Porque Como no puedo construir Ya Me tendría que aprovechar Y llevarme todo eso ¿Sabes? Todo lo que pueda Del Del planetoide Vale Voy a empezar a llevarme Sí Eso Como no tengo mucho más espacio Tampoco puedo construir Voy a llevarme la piedra Que tiré aquí Para poder subir Y empezar a llevarme Esta obra De arquitectura Metodámica Vale Voy a usar el pico Con eficiencia Que lo voy a poder sacar Muy yo 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 Más rápido Vale Y más intenso Vamos esto Vale Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Con la tontería Esta cosa era grande Estas cosas también Se pueden craftear Pero prefiero llevármelas Porque soy rapiñador De nacimiento Vale Llevamos esto 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 Bien ahí se cayó uno Que no importa Tenemos que bajar Esto 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 Y esto también Que no se te olvide Esto también Creo que Me llevaré un stack Más o menos De cada cosa Que Uff Está bueno No sé cuánto cuesta Voy a fijarme Cuánto cuesta craftear Estas cosas Vale Estas cosas Cuesta en craftear Tierra Tierra Y cubo de lava O si no Stardust Para este Para este Es Una vida De Oh Oh Que sale Ocidiana Este es más carito Y el núcleo Ah Vale No es No es tan Si quiero Puedo hacerme Varios módulos Pero Estos son Un montón De recursos Que Me viene bien Tenerlos Vale Me llevo esto Vale Otro más Bien Estoy viendo ¿Vieron los slimes Del minecraft? Estoy viendo Un anime Que lo reivindica Es Slime Data no Ken Que es un Hoy estrenan Episodio Por eso me acordé Porque salgo de acá De grabar No sé si grabaré Este y otro más Que por cierto Ya estamos en tiempo Que es un anime La verdad Que me está encantando La impronta Es Un hombre que se muere No les quiero hacer Muchos spoilers No les voy a engotar Gran parte del anime Pero Es Un hombre que se muere Y resucita En otro mundo Como Muchos Animes Del mismo estilo Pero Con la diferencia De que este tiene La mala suerte De que resucita En un slime Con la diferencia De que tiene Dos habilidades Me parece Uno es el sabio Que le explica todo Como una voz interna Que le explica todo Lo que sucede Y como funcionan Las habilidades Que va adquiriendo Y otra es una habilidad Que se llama Depredador Que todo lo que ingiere Como que adquiere Las habilidades De los bichos Y los materiales Que ingiere el slime Y uno ve La progresión También se les va Un poquito a la olla Porque En el primer capítulo Se come un dragón En el bicho Pero Por todo lo demás Me parece Que tuvo una buena Progresión En el anime No sé Me gusta Me gusta La impronta Me gusta La reivindicación De los slimes Que Slimes al poder Nunca Nunca viene mejor La frase Tendría que Tendría que llevarme eso Pero tengo Pequeño problema Ah si Tengo La bag Tengo la bag Que no la viene Los muchachos Se entretienen Vale Esto lo meto por aquí Esto que es Tierra Que me sobró Que después me imagino Que lo usaré Para salir Que errores De Diseño Los martillos Se gastan Rapidísimo Estos Así que Menos mal Que me hice un yunque Y los puedo Los puedo Los puedo reparar Ya no llego No Si Llevo este Voy a ver si puedo llegar A esos que están ahí arriba Y me piro Dejo un pedazo Sin destruir Que siempre Igual si me falta Que no me falta En realidad Porque es más Esto como que está Mejor estructurado Les da una base sólida Ahora el problema Va a ser Bajar Vale Esa de allá Es mi casa Que bonita Que sea Vale Voy a tratar De construir Un Puchillena Que 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 bien hecho Esta Que el primer Pokémon Que nos encontramos Sea un Puchillena Pero brillante Saben Un Puchillena Fantasma Vale O de De cristal Saben Que no se Que se craftea Con eso Voy a tratar De tirarme Desde aquí Vale No llego No llego Llegué 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 Ese pequeño Hasta lo frío Que te da Cuando no sabes Si vas a entrar Vale Vale Creo que esto Es una oveja Si Una oveja Que de paso Ya está De más está Decirlo Ahora no Como tengo Como tengo Especto Año Me puedo comer Todo lo que sale De la oreja Eh Fine quitado Eso En un momento En un momento Y puedo Puedo hacer Con esto Nuevos diseños De casas Puedo hacer Una casa Invertida Wow Wow Para allá Está mi casa Y llegamos Justo Al tiempo Para terminar El episodio Es Es fantástico Va Que yo había Cronometrado Van a ser Y 35 Cuando termine Ese episodio Siempre van a Ver cosas Que hacer En este Minecraft Ténganlo Por seguro Y como se dice SAFE Vale Mmm Les voy a explicar Cómo funciona En los últimos momentos No sé si me va a dar El tiempo Pero voy a tratar De explicarles Cómo funciona El El planetoide Vale Esto Voy a ponerlo Eh Ponerle Vale Aquí 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 Porque no me va a matar Espero Vale Vamos a hacerlo Tal que aquí atrás Tiene que estar Recubierto Por este Va Tiene que tener La misma forma Que tuvo Tenía la anterior Los opacos Afuera Como cara externa Después Tiene que tener Este El núcleo Tiene que ser Siempre este Y no los tiene que Separar espacio ¿Vale? Porque después Se vuelve como Un multi bloque Funcional Vale Ahora Tendríamos que poner Aquí Así Esto es Parecido El project T En cuanto En cuanto A los bloques Con la disposición Vale Así 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 Y así Y ahora Este Como se imaginarán Muchos Se vuelve Más grande Y lo que empezaba Haciendo Un Bloque Algo que parecía Simple Ya no ves Tanto Vale No me falta Vale Esto Demasiado justo Con el tiempo Que ya me pase Esto 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 Vale ¿Cómo funciona esto? Si nosotros le damos Más 1 Está en esfera Más 2 Más 3 Más 4 Más 5 Más 6 Más 7 Más 8 Más 9 Más 10 De radio de estar ¿Vale? Y aquí viene Lo de la gravedad Vamos a darle 10 Vale Supuestamente Vale Ahí está Tenemos 10 bloques De radio de Bueno Eso fue divertido Eh Ue 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 Jeje Mira cómo salgo de aquí Eh Como pueden ver Cuanto más Grande Es la Mira cómo yo se doy A la estrella Para apagarla Eh Pequeno problema Vale Vale Vamos a apagarla Ahí está Vale Y supuestamente Ahí está apagado Perfecto Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Y después veremos Porque este es una Es una maravilla Ese mod Eh Nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más de Eh En el futuro Con Serpi Y Si se pueden Creer que ahora no puedo subir Con Serpi La Vale Con Serpi la mouse Espero que les haya gustado Mucho este episodio Dejen un like Eh Súper apetipórico De ser así Vale Y nos vemos En el siguiente episodio Chau 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 Gracias por ver el video.